¿Cómo están amigos del Universal Deportes? Qué gusto saludarlos en la recta principal de este Autódromo de los Hermanos Rodríguez, un recinto histórico para el automovilismo mexicano e internacional por la presencia que tiene de eventos como la Fórmula 1 y para el próximo año se ha anunciado uno más de talla internacional y de la NASCAR, pues llegará a este lugar la NASCAR Cup Series, este serial de los Estados Unidos con trascendencia internacional y que además para el público mexicano tendrá la fortuna de ver al mexicano Daniel Suárez correr sobre esta pista. Dani ha dicho que lo que espera es darle un buen resultado ante su gente y que su sueño, por supuesto, es ganar en casa donde no corre hace mucho tiempo. En el evento estuvieron presentes autoridades de la NASCAR de los Estados Unidos, por supuesto, de la NASCAR México, como por ejemplo Jimmy Morales, el presidente, y el propio Daniel Suárez, quien después de la presentación se tomó unas fotografías junto a un auto conmemorativo que se colocó precisamente en la recta para dar el banderazo de salida de lo que será la presentación de la NASCAR Cup Series en este Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Ya lo sabe, todos los detalles los tendremos en las plataformas digitales y, por supuesto, en la edición impresa del Universal Deporte. Saludos para todos. Gracias.